La familia del deporte destacó el legado y el liderazgo que dejó en el deporte olímpico nacional como dirigente del Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que para el movimiento olímpico internacional, para el movimiento olímpico mexicano es una pérdida irreparable. Sentimos que hay una serie de legados trascendentales por parte de nuestro país al conseguir eventos regionales y mundiales, mucho impulsado por su interactuación dentro del seno del movimiento olímpico internacional. Un personaje incansable, recuerdo que le pondré atención a todos los detalles, hacía un gran esfuerzo porque las cosas le eran bien, una persona absolutamente perfeccionista, muy demandante en su trato, pero eso es lo que hacía que don Mario fuera don Mario. Manuel Mondragón, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz y Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, lamentaron también la muerte del empresario. Él hizo mucho, no solamente para el deporte de México, sino para el deporte de América y el deporte del mundo. Como ustedes saben, él presidió la UDEPA, la Organización Deportiva Panamericana. Impulsor de los jóvenes y de las mujeres que en el deporte encuentran la superación. Tuve el honor de compartir con él mis sueños y ser impulsado por don Mario, como tantos mexicanos y tantos mexicanos que por su aliento lograron sus objetivos. Mario deja un gran legado. Esperamos estar a su altura porque por sobre todas las cosas los caracterizó siempre un gran amor a México. Y estoy seguro que los jóvenes, sus hijos que él formó, tienen todo su espíritu y toda su capacidad y todo su talento para seguir una trayectoria de éxito y de mucha historia en favor del deporte en México, en favor del periodismo y sobre todo en honrar la amistad. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, acompañado de su esposa Perla Díaz de Ili y de su hijo Juan Francisco Ili Lanzduret, director general de El Universal, acudieron a dar sus condolencias a la familia de Mario Vázquez Raña. Una foto de don Mario luce a la derecha del féretro, donde familiares y amigos velan sus restos. Al lugar llegaron arreglos florales y coronas del Comité Olímpico Mexicano, del senador Emilio Gamboa Patrón y del presidente Enrique Peña Nieto, quien lo reconoció como un incansable promotor del deporte y el periodismo. Alguien que dedicó su vida con amor a México a servirle de sus distintas tricheras. Quiero decirles que tuve la fortuna de conocerle y coincido que se va un gran hombre, un gran mexicano, que tuvo oportunidad de construir como empresario, como promotor del periodismo. Mario Vázquez Raña fue presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana, presidente de la Organización Deportiva Panamericana desde 1975 y reelecto hasta 2016. También fue presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de 1979 a 2012 y presidente de la Comisión para la Solidaridad de 2002 a 2012. Tras graves problemas de salud que padecía desde hace tiempo, murió este domingo a los 82 años de edad. Con imágenes e información de Denise Flores y Alberto Morales, El Universal Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.